bienvenidos a criptoanálisis vídeo dominguero dominguero espero que estén teniendo un excelente domingo bueno ya de vuelta de vacaciones de vuelta a la normalidad a la rutina bitcoin también sigue de vacaciones y ya lleva tres semanas de vacaciones y realmente es que lleva tres semanas sin hacer nada pero veremos veremos qué movimiento podría estar repitiendo un movimiento que además ya he comentado en este canal que tuvimos en el 2019 y también y también justo en abril vamos a ver y vamos a comparar ese movimiento que hizo el 2019 y el movimiento que estamos viendo ahora y si bitcoin finalmente rompe esa zona de resistencia podríamos ver un movimiento al alza muy importante tal cual tal cual lo vimos en el 2019 también veremos un posible cruce de medias que no teníamos desde el 2020 y en el 2020 cada vez que hemos tenido este cruce ha sido una señal también bastante alcista y también veremos dos indicadores que no nos dicen estos dos indicadores no nos dicen qué dirección va a tomar el precio pero si nos pueden anticipar un movimiento brusco un movimiento fuerte inminente al alza a la baja no lo sabemos no lo sabemos tendremos que ver qué niveles de soporte o resistencia bitcoin empieza a ganar para empezar a tener pistas de qué es lo que quiere finalmente hacer bitcoin pero ahora mismo gente ahora mismo yo tengo que ser sincero yo ahora mismo no no tengo muy claro qué es lo que quiere hacer bitcoin ustedes saben y yo lo he venido comentando que si bitcoin mantiene una zona de soporte aunque lo veremos de todos modos otra vez yo personalmente sigo pensando que las probabilidades son más altas al alza y si finalmente repita el movimiento del 2019 pues podremos ver un movimiento al alza pero ahora mismo cómo está el mercado sin volatilidad sin volumen prácticamente nada de movimiento estirar una moneda al aire un 50 50 con lo que mucho ojo mucho ojo aquellos que sobre todo estén haciendo también trading con apalancamiento no deberían hacerlo en estos momentos es que a menos de que estén haciendo trading en marcos temporales de un minuto de cinco minutos pero si está viendo marcos temporales de una hora de cuatro horas decir short o decir long ahora mismo es no tener ni idea de lo que estás haciendo porque ahora mismo es momento de no hacer nada el momento de estarse paciente estar tranquilo esperar a que empiece en la volatilidad antes de tomar decisiones pero vuelve lo repito ahora mismo estirar una moneda al aire un 50% para cada lado y creo que no se me olvida nada más así que bueno vamos allá bueno vamos a empezar por aquí ustedes ven que desde el 5 de abril del 5 de abril es que nada es que no hay nada de movimiento con lo que por eso comento que ahora mismo no es momento ni de largo ni de cortos es momento de nada sin embargo si ustedes quieren aprovecharse del próximo movimiento fuerte sea al alza o sea la baja les recomiendo que usen bing ex tienen el link en los comentarios del vídeo plataforma muy muy fácil de usar que también se puede usar en españa ya saben que en españa no podemos hacer futuros ni en vainas ni en baby en estos momentos así que les dejo el link en los comentarios del vídeo bing ex plataforma totalmente recomendable mira vamos a empezar por aquí por el gráfico semanal y el movimiento el movimiento que de momento parece que bitcoin está repitiendo que tuvo en el 2019 y es este movimiento de aquí lo ven abril del 2019 tenemos una vela de rango amplio finalmente rompiendo la zona de soporte de resistencia disculpar aquí rango de acumulación rompe esa zona de resistencia y mirar vela de rango amplio y tenemos estas tres velas semanales de vacaciones tres velas consolidando tal cual tal cual lo estamos haciendo aquí ahora mismo en el 2023 tenemos esta vela de rango amplio finalmente rompiendo la zona de resistencia estos máximos anteriores y luego mirar las tres velas semanales prácticamente nada consolidación tal cual tal cual lo vimos aquí en el 2019 y a la cuarta semana es cuando finalmente bitcoin empieza a romper esa resistencia que montó en esta zona y es lo que deberíamos empezar a ver que finalmente bitcoin rompa estos máximos anteriores para que sigamos viendo la continuación del movimiento al alza tal cual lo vimos aquí en mayo del 2019 y mira otra cosa muy muy interesante y para que ustedes vean cómo se van repitiendo estos movimientos es que es muchas veces es increíble cómo cómo se repiten estos estos movimientos mirar aquí bitcoin esto es abril abril del 2019 y esto es abril del 2023 y este movimiento de aquí cuando justo bitcoin rompe esta zona de resistencia anterior en esta vela de aquí cuántos días tuvimos o cuántos días faltaban para el halving pues vamos a medirlo desde esta vela al halving que fue aquí en mayo del 2020 399 días aproximadamente y mirar aquí el halving en teoría según la cuenta atrás de vainas está tan sólo 377 días un año y pocos días más para el próximo halving y desde esta vela que rompe estos máximos anteriores fueron o nos faltan aproximadamente mirar 392 días es increíble es increíble 392 días y aquí dijimos 399 días es que es prácticamente calcado el movimiento de momento hasta el momento el movimiento está siendo muy muy similar para que ustedes vean cómo mirar a la izquierda del gráfico nos puede ayudar y nos puede dar pistas de lo que posiblemente pueda ser el precio en el futuro ahora lo que no tenemos que ver precisamente lo que no tenemos que ver para pensar que vamos a tener una continuación del movimiento al alza es que bitcoin en esta zona de aquí no pierda en el corto plazo esa zona de los 26 500 aproximadamente como no lo hizo aquí en esta zona ustedes ven que bitcoin monta estos mínimos semanales y no lo rompe sirve de soporte es verdad que consolida durante tres semanas pero no rompe estos mínimos marcados en estas semanas anteriores y es lo que bitcoin no tiene que hacer en este movimiento de aquí de momento se sigue manteniendo por ese por esos mínimos de los 26 500 y es la zona que no tiene que romper a la baja si rompe a la baja pues obviamente invalidaría el movimiento que vimos aquí en el 2019 y eso sería una indicación de que por lo menos por lo menos podríamos ir a testear la zona de los 25 mil dólares ahora también de tomos ahora compararemos este movimiento en gráfico diario para que ustedes lo vean también pero cuál es el otro o el cruce alcista que les quiero comentar que no veíamos desde el 2020 mira la media de las últimas 21 sesiones en este movimiento de aquí muy cerca de finalmente cruzar al alza la media de las últimas 50 sesiones como por ejemplo lo vimos aquí la última vez gente la última vez que tuvimos este cruce de la de 21 al alza la de 50 fue aquí en agosto del 2020 casi dos casi no ya más de dos años que no veíamos este cruce y cuando vimos este cruce en esta zona bitcoin continuó con su movimiento al alza y la última vez que tuvimos un cruce de estas dos medias fue justo a la baja la de 21 cruzando la bajará de 50 y mirar aquí cómo nos confirma ese movimiento a la baja y desde marzo del 2022 una un poco más de un año que vamos a volver a tener estas dos medias la de 21 cruzando al alza la de 50 después de haberla cruzado a la baja en marzo del 2022 con lo que también una indicación bastante alcista pero mirar este mismo cruce aquí mirar después mirar cómo este movimiento es muy similar mira aquí también cómo tenemos esa consolidación de tres semanas y luego la media de 21 cruza al alza la de 50 cosa que también estamos viendo aquí todavía no ha cruzado estamos teniendo esta consolidación con lo que si bitcoin finalmente tiene un movimiento al alza vamos también a ver un cruce alcista tal como lo vemos aquí también después de que bitcoin tuvo este movimiento al alza y otra cosa también a nivel semanal muy importante hoy cerramos vela semanal y mirar seguimos manteniéndonos ubico y se sigue manteniendo por encima de la media de las últimas 200 sesiones a nivel semanal buena indicación pero además también está vamos a poner el gosian channel esta sería la segunda semana mirar que bitcoin se cierra o cerraría semana por encima de la parte media del gosian con lo que por eso esta zona de los 26 500 es tan importante de soporte ya que si bitcoin finalmente rompiera este nivel y volviéramos a tener una vela semanal por debajo de estos niveles pues esa sería una confirmación una indicación de que podríamos ver movimientos a la baja podríamos ver retrocesos sin embargo anterior zona de resistencia nuevo soporte importante que bitcoin y a nivel semanal se siga manteniendo por encima de la parte media de este canal y el próximo target precisamente podría ser venir a testear la parte alta y estamos hablando de la zona de los 32 mil dólares aproximadamente vale ahora porque comento que podríamos ver un movimiento fuerte un movimiento enorme inminente mirar vamos a usar dos indicadores cuáles son uno las bandas de bollinger aquí lo tienen y vamos a usar otro indicador que lo tengo aquí también el bb w squeeze alert que es este indicador de aquí de tomo a mí no me gusta poner este background y aquí me gusta ponerlo blanco para que se vea mejor mira por qué por qué podríamos ver un movimiento fuerte inminentemente esta semana que viene mirar las bandas de bollinger aquí las bandas se están comprimiendo cuando las bandas se comprimen es porque no hay volatilidad por ejemplo como lo vimos aquí en todo este periodo cuando las bandas se ensancha es porque hay volatilidad y movimientos fuertes como por ejemplo lo vimos aquí en este movimiento de aquí pero luego se hay consolidación no hay volatilidad las bandas se comprimen y cuando las bandas se comprimen luego podemos ver movimientos volátiles fuertes como lo vemos aquí por ejemplo en esta zona bitcoin empieza su movimiento al alza mira como las bandas se vuelven a ensanchar indicando volatilidad y tenemos un movimiento fuerte al alza y cada vez que hemos visto esta compresión en las bandas hemos tenido luego movimientos fuertes movimientos importantes mirar aquí también por ejemplo después de un movimiento fuerte a la baja bitcoin consolida las bandas se comprimen y luego mirar el movimiento fuerte a la baja y esto acompañado de este otro indicador que cuando está en la parte baja indica poca volatilidad bandas comprimidas este indicador en una parte baja que ha pasado luego pues mirar aquí en esta zona bandas comprimidas este indicador en parte baja luego mirar como tuvimos un movimiento fuerte al alza por ejemplo en esta zona de aquí también las bandas se comprimen este indicador está en una parte baja en cuanto a la volatilidad y luego tuvimos un movimiento fuerte en este caso un movimiento fuerte a la baja y cada vez que hemos tenido poca volatilidad y este indicador ha estado en estas zonas bajas luego hemos tenido movimientos fuertes en este caso a la baja por ejemplo aquí en esta zona tuvimos un movimiento al alza luego un movimiento fuerte a la baja y bueno aquí ya hemos visto que también estuvo durante un periodo en esta zona baja y luego tuvimos este movimiento fuerte al alza y qué pasó en abril del 2019 el movimiento que acabamos de ver también mirar como las bandas se comprimen consolidación este indicador también está en una zona baja y luego en este caso tuvimos un movimiento fuerte al alza con lo que por eso atentos muy atentos esta semana esta misma semana podríamos tener algún movimiento fuerte algún movimiento enorme para finalmente o terminar de romper la parte alta esta zona de resistencia esa zona de resistencia esa zona de los 29 mil dólares o por el contrario tener un movimiento a la baja y por lo menos ir a testear esa zona de los 25 mil dólares y ya para ir terminando podemos ver cómo seguimos igual seguimos dentro de este rango y yo ya como lo vengo comentando en varios vídeos pero lo vuelvo a repetir mientras bitcoin se siga manteniendo por la parte por esta parte media alta del rango por encima de la zona media de este rango yo personalmente pienso que las probabilidades son más altas de que finalmente bitcoin termine de romper por la parte superior en el corto plazo que no rompa esos 27 500 ese es el soporte importante en el corto plazo rompimiento pérdida de este nivel de soporte podríamos volver a ver a bitcoin testeando como mínimo estos mínimos anteriores esa zona los 26 500 26 600 y este es el último soporte que bitcoin debería mantener para no ir a testear la zona de los 25 mil 25 mil 300 dólares bueno gente es todo por hoy si les ha gustado la información del vídeo de hoy les agradecería un like el y que un me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan por favor si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito te agradecería que te suscribieras y activarás la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego